bueno va otra vez lo mismo vamos a ver puede que nos cambie como puede que no y tengo la imagen a la mano para no yo tengo una computadora minimac bueno a mi me pidió otra vez luz quedamos igual vamos tan amargo así hasta juego sabe que yo soy amargo siempre emprendamos en un gran juego bueno me cansé de sus juegos y tú rompamos las reglas juntos ya aquí ya no hay más en este área no yo te aviso cuando lleguemos a la otra sí no no Ah, putos. Ok, 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 ya, ya Si quiere podemos dejarlo Ni idea, no se si nos toca dejarlo o no Matamos los de la entrada Pájaro Eh, mierda, esto es lo que me volvió Oh, madre Vamos Ya sabes donde está la oscuridad, ahí te paras Allá, donde está ese obra, allá de atrás Listo, vámonos No No Listo, vamos. Son dos enemigos y listo. Estaba distraído, tratando de ponerlo en la agenda. Este arco se va a apagar. Si, se va a apagar. Ya está el jefe ¿Ya tienes una o todavía no? Bueno, trae la segunda Listo, entonces vas a pegarle primero al viajero Que es la ola blanca Viajero Viajero Y después al cerebro Listo, ya Bueno, ya sabes cuál es el cerebro Bien Vámonos para allá Igual que ahorita Acá donde estoy ya Sí Acá limpiamos Acuérdate que el tuyo va a aparecer allá donde tú estabas Allá de donde vienes A este no le puedes pegar Entonces no te preocupes Ayúdame a limpiar mientras yo lo mate Ya lo mate Van a ser tres esta vez, ¿no? Recuérdalo Para su mierda todo el mundo Excelente Ahí ya salió el tuyo Tengo tres amarillitos Hay que meter tanto Ya, ya Tu enemigo está abajo, ¿eh? Tú El que tienes que matar tú Esto sale mientras yo mato los tres míos Ya apenas tenga los tres míos Ya dejan de salir A su mierda Ya tienes por una Ya tengo una Ok A ese no le pegues Que no le hacen nada Es mío Listo, ya tengo las tres mías Eh... Apenas faltan los tuyos Y ya Vale, pero está rápido Para que salga Listo Creo que allá salió Sí, allá salió arriba La izquierda ¿Estás a morir? No, no, estoy aquí Estoy aquí arriba Sube, sube Ya salió el tuyo Ya salió el tuyo Ahí llegó Está distraído conmigo Entonces aprovecha Listo Cógelo Y ven para acá arriba Que acá está El orden Ok Y me dice Ok Para tres ojos y nave, ¿no? Era un cuadro rojo Era un cuadro rojo Ok Luego son los tres ojos Eh... El símbolo de... Los tres ojos de la romena Ok Y el último es... La nave La fruta de la nave Listo, perfecto Nos vamos Ven, ven para acá Arriba donde estoy yo Ok Para arriba eso Para arriba Ya bien arriba Vamos a ver Una venta Y está rápida Una venta Una venta Deja, me cambia el punto cuando pueda porque ya me estábamos en el... ¿Cómo? No te voy a cambiar, no te voy a cambiar. Cúrete que no te mueres. Ya. Ya tengo por dos, allá está el tuyo, si puedes ir a matarlo. Ya tengo. ¿Vale? No, ya tengo las cuatro. Vámonos para allá para sacar los tuyos rápido. Ahí ya tienes uno. Ok. Ahí ya viene. Tengo tres. Pues bien, nos falta uno más. Creo que ya va a salir. Atento. Ya salió. Si quieres, sube y mátalo. Ve, ve y mátalo. ¿Dónde se fue? Se coge la mota. Ya tengo las cuatro. Listo, vámonos para acá. Acá no van a dejar salir el enemigo, entonces no te preocupes. Lo importante es que no te maten. Te voy a decir, el primero es oscuridad. Como un sol negro. Mira por toda la zona porque hay por todos lados, eh. No, no. No, no. Ya. Ya no lo veo. Acércate más. Ven, súbete acá. Ven, 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 ven. Súbete acá. Súbete acá, ven. Súbete. Vendrá conmigo, ven. Sápio. Súbete acá. Desde acá ves los símbolos mejor. El sol negro. Ven, súbete donde soy yo. Ven, ven. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pégale a la pirámide que está debajo. Ven, súbete acá. Súbete donde soy yo. Ahora le vas a dar a la mancha que está debajo. Es como un círculo verde con negro en el centro. Es como un círculo verde con negro en el centro. Busca, mira por todos lados. Es un círculo verdecito con negro en la mitad. Tiene negro en la mitad. Mira por todo el mapa debajo de nosotros, a los lados. Rápido, rápido que se nos acaba el tiempo. Esa, esa, esa. Esa es. Pégale. No, al símbolo no. Eso, eso. Sigue tres ojos. Tres ojos. Ya lo había visto. Ya lo había visto. A tu izquierda creo que estaba. Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda. Más, 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 más. Por ahí lo vi yo, por la izquierda. Por ahí. Véalo a la izquierda, a la izquierda. Ya. Ese es. Y ahora tienes que buscar a que es, es como, como la sombra de una persona con las manos hacia, hacia abajo y tiene el espectro arriba. Ese se llama guardián. El símbolo es guardián. Te queda minuto y medio para hacerlo. Vamos, Pendra, tu puedes. Ok. El símbolo es guardián en la imagen que te envié. Es una sombra con las manos hacia abajo y tiene un espectro arriba. Si no lo ves ahí, ven, bájate. Bájate. O sea, mira por todo el mapa. Creo que es ese que tienes al fondo, ¿no? Ese. Ese es, ese es. Bueno. Graba. Bien, bien, bien. Guau. El problema es que se nos está acabando el tiempo, eh. Sí, se está acabando el tiempo, sí. Entonces es que los números, si estuvieran un poquito más grandes, no están lejos. Con lente y todo, mira. Bueno, nos dieron seis minutos, vamos. Ok, nos dieron seis minutos. Bueno, aquí es. Acá tienes que saltar aquí. Parece que te fueras a resbalar, pero tranquilo que no se resbala. Y pasas agachado. El proceso. Ya cuando se llega con el jefe, ¿ya se quita el tiempo o...? Nos dan más tiempo para hacerlo, pero de todas formas es... Toca rápido. Ah, ya te iba a reír. Bueno. No te desustes que te vas a caer porque parece que se fuera a caer, pero no. Ahí se queda parado bien. Ahí, ahí, ahí. Agáchate. Aquí hay algo que empujas, ¿no? No. Aquí ya te puedes parar. Y saltas acá, con cuidadito. El techo es... Ah, mierda, pensé que era casa. Ah, bueno, no me caí. El techo es bajito, así que no saltes tan alto porque te bajas. Un salto suavecito ahí, para que pases. Un salto suavecito y... No, 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 no. Eso es. Y vamos abajo hasta las escaleras que están allá. Baja acá conmigo. Baja acá conmigo. Baja acá conmigo. Que acá está la otra pluma. Ahí adentro está la pluma, cógela. Vámonos rápido que... Sabatún ya se está riendo. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Escala, escala, hacia donde llegamos. Ahí están las escaleras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Casi hay algo que empuja. Ten cuidado. Ok, ya. Espera a que salga y así pasas. Ajá. Es larguito, ¿eh? Así que no... No te demores. Pasa de una. Ok, ya. 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 Ok. Ok, ya. Ok. Ok, ya. Esta porquería me empujó. Ah, no, pero me empujó Pandera. ¿Sí? Estoy perdido. bueno acá tocarse del camino tenemos poquito tiempo así que te paras en tu en la oscuridad y se abrir el camino tuyo mira ya se empieza a formar ya tienes que llegar allá listo y pendiente de cómo se mueve la estructura para que para el siguiente camino tienes que buscar la forma eso sube por ahí sube más ahí tiene subir otro poquito más eso y tiene que estar hacia allá hacia detrás hacia tu eso vaya vaya bien esto trata de dar la vuelta o sea como de saltar hacia la derecha mira ya al frente tienes algo no voltea a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda allá al frente no te puedes parar allá si hay eso ahí eso y sube y ahora para allá y volteate a ver si ya lo ves o sigues subiendo cuidado con los enemigos si quieres mata a los primeros ah bueno ahí está párate perfecto y ahora tenemos que cambiar de lado tú tienes que pasar por la pasar por la estructura hacia el otro lado hacia el otro lado de la zona para ahorita no o sea donde estoy yo detrás de donde estoy yo más hacia llega donde estoy yo ya que ya o sea sube eso sube sigue tienes que seguir subiendo y eso por allá y vas hasta el otro lado ya la pico eso para para que haya ya te paraste perfecto ya se tuvo que haber movido una a ti te sale un camino por la por la derecha tienes que pasar agachado ese mismo es llega rápido tenemos poquito tiempo ven para que cual la pluma tenemos poquito tiempo para que lo haga mírame donde comírame como voy a hacer te vas a tratar de llegar hasta no perdón 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 no no creo que mejor si saltas acá no se deja no se deja no se deja no se deja ya no tenemos tiempo bueno después yo lo hago después yo lo hago no voy a parar aquí bueno penduro ahora si el el tema del reloj vamos el tema del reloj no se deja pensé que tenía dos cuerdas pero una matem esta madre esa pande ¿puedes? ay para abajo no es esta madre no va a caer el tiempo Poco Haz acá Ven rápido, ven rápido Ven, ven, ven Párate en la oscuridad, coge la bandera y párate en la oscuridad Rápido, rápido Bueno, mira, pérdela Mira, mira, mira Ey, ponle cuidado Van a salir, mira, ¿sí ven los diamánticos esos? Sí, sí Tú me tienes que decir Cuáles, o no Yo cuando te diga, apuntas Ayúdame a limpiar, tú solo limpia, no le pegues a esos cositos Ok Solo limpia, limpia, limpia Y yo me encargo de la dinámica Cuando yo te diga que apuntes a eso Apuntas para yo poder mirar Ok Al atormentador no le vayas a disparar Yo me encargo de él Ok Listo Apúntale a los Al cosito para mirar Te falta el 3, pero más más abajo Te falta el 3, el 5 igual más Y el penúltimo No, hay que formarlo todo Hay que formar todo lo que le hacen falta No voy a encontrar Amadie ¿Qué es eso de estudio? Qué mierda. No se me acabó la mierda. Lo que salió es el atlomentador. Ya me falta... Tú no tienes que matarlos. Solo correrle. Listo. Llevo una. Llevo una. Son tres. Cuando yo te diga apunta. Llevo una. 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 Ahora mismo. Leelltamos. Cuatro. Las alas son las de abajo. Llevo una. La그램. Listo, ya llevo dos, falta una más Si tiene super para limpiar Voy a limpiar eso Me voy a matar, me voy a matar No, reyeme, reyeme Trata de limpiar lo mejor que puedas, porque hay demasiados enemigos Necesito orbes No, me voy a matar Apunta rápido, apunta, apunta Necesito ver A ver, te falta Tres, cuatro y cinco Tres, cuatro y cinco, ok No, perdón, apunta otra vez rápido Rápido, rápido Rápido Tres, cuatro y siete Es el que te falta No, puta madre, lo hice mal Bueno, limpiamos rápido, limpiamos rápido Rápido Reconómate, el argumentador reconcumente ya es lo que está bien. Sí. Apunta, 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 apunta. Te faltan 3, 4 y 7, 3, 4 y 7. 8. Listo. Vámonos. Vámonos rápido porque tenemos poquito tiempo. Poquito. Aquí no van más tiempo. Todavía, eh, sí, cuando llegamos al final, pero vámonos. Busca tu plato para que te pares. Ah, no, primero hay que limpiar a estos enemigos. Hay que limpiar, uh, qué montón. Ya, que falta, falta alguien. Listo. Párate en el tuyo. Tienes que limpiar todo para que se detecte tu, tu plataforma. Listo. Todo, todo, todo y todo, todo. Estoy listo, esperando. Listo, parate. No, neta, no la veo. Ya la vi. Vamos para arriba. Ahí salió el, 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 busca tu, no, busca el tuyo. En tu zona, en tu zona, mira, la dista. Oh, ok, ok. Sí, lo mismo. Van a salir, creo que son tres o dos atormentadores. Toca matarlos rápido. Y ya sigue el final. Así que, limpia lo más rápido que pueda. No, 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 no. ¿Se cayó? Hasta ahí. No, está aquí. Ahí salió. Ahí se te transportó. Bueno. Busca tu este para pararte. Ya me paré. Listo. Ahí salió el portal en el centro. Vámonos. 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 Entonces te voy a explicar, Pendra. ¿Te va a salir el reloj? ¿Te va a salir el reloj con las... Haz de cuenta las 12 horas. ¿Sí viste que ahorita tú mirabas los interruptores y habían tres que estaban... que no tenían la línea? Ajá. Bueno, pues ahorita va a ser lo mismo, pero va a ser todo el reloj. Van a haber tres que van a estar sin conexión. Entonces, tú vas a tener tres y yo voy a tener tres. Entonces, como yo lo voy a decir más rápido, tienes que estar atento. Voy a poner un ejemplo. Yo te digo cinco, seis, nueve. Y, por ejemplo, tú desde el... Yo voy nombrando, ¿no? Yo digo cinco. Si cinco es el que tú tienes repetido conmigo, le pegas de una vez. O sea, no preguntes. El que tenga repetido igual que yo, yo te voy a nombrar tres números. Entonces, por ejemplo, yo digo tres, cinco. Entonces, tú me dices... Si eres tres, tú dices tres. Y le pegas de una vez. Yo le tengo que pegar también. Pero nos da como... Como dos segundos para hacerlo. O sea, es muy poco el tiempo que da. Lo tenemos que hacer tres veces y listo. Y la pasamos. Este ya es el final. Este, van, le dejamos una raya y ahorita va a salir otro. Ese se va a ir y va a salir otro. ¡Ay! Ah, las brujas. Perdón, las brujas. Hay brujas para... Hay que matar unas brujas para quitarle el escudo. Tú tienes una que es de oscuridad y yo tengo la de luz. Cuando las matemos a ambas, se les quita el escudo. Ya maté la mía. Bueno. Luz y oscuridad. Luz, luz, tierra y tres ojos. Hay que buscar esos símbolos. Vas a pegarle primero... Tú los tienes. Pégale primero a luz. Luego pégale al planeta Tierra. Busca el planeta Tierra. Rápido. Y de último a los tres ojos. ¿Le disparaste al planeta Tierra? Todavía. Pégale, pégale. Ya te reí. Pégale. Ahora los tres ojos. Ahora, busca los tres ojos. Listo. Ya le quitamos el escudo. Hay que hacerle daño otra vez. Ah, me mataron. Ríame. Listo. ¿Dónde está el jefe? Ah, qué mierda. Con esa súper de G-Man. Se fue Ahora viene el otro Sí, el que es de cuerdas Hay que hacer lo mismo que hicimos Bajarle una vida Luego las brujas, los símbolos Los símbolos son de arriba a abajo Si me toca a mí esta vez, creo Estas manos tienen demasiada vida Demasiada vida ¿Por qué decidieron hacer esto? Para la cantidad de enemigos que hay aquí hace falta 3 Nada tampoco Ya se puso escubo A buscar las brujas Ah, mentira Si no salieron enemigos normales Ya salieron las brujas, ahora sí Busca la tuya La tuya está al otro lado, pendra Al otro lado Acá para Llámate la mía Listo Dime los símbolos de arriba a abajo Mira, mira el jefe El jefe tiene tres símbolos Dime los de arriba a abajo De arriba a abajo Hay Esto se llama Mancha Ok Luz Y cerebro Y cerebro Listo, ya Daño Hay que quitarle la otra barrita de vida Para empezar a hacer la dinámica del reloj Y después de eso sí los podemos matar Dime los símbolos de arriba a abajo Listo, se fue Vendrá Hay dos relojes Ustedes mira Ven, ven Ven conmigo Ven conmigo Salen las brujas Vea, vea Tu bruja está allá Tu bruja está allá Vamos si matas tu bruja primero Vamos, vamos Ven, ven Si lo hacemos mal Vuelve a salir la bruja Entonces hay que hacerlo bien Y es rápido Porque es con tiempo Listo Tenemos cinco minutos Yo creo que alcanzamos Es tres veces Así que no te estreses Listo Vas a jugar Vas a jugar mirando Hacia O sea Solo aquí le pegas Van a salir voladores Y te van a hacer pegarle a eso Entonces no dispares a los voladores Mirando a esto Dispárale A los lados Listo Si ves que es el reloj Son doce Entonces van a haber tres Ellas van a Se prenden y apagan Prenden y apagan Entonces yo te voy a decir Yo voy a tener Yo voy a tener cuatro Que están alineados O sea Van a tener línea Las cuatro tienen línea Listo De esas cuatro Ajá Y tú también Entonces cuando se apaguen Y prendan Yo te digo Cuáles son mis cuatro Y tú me vas a decir Cuál es la que te hemos Ah no Quédate así como estás Yo te digo a cuál pegarle Pégale al uno Rápido Al uno Vamos a esas doce Acuérdate que es la hora Ah ok Como el reloj Como el reloj Ok ok Espera que se matan Los voladores Para que no te jodan Ajá Y te aviso Ok Necesito que te mantengas Mirando al reloj Porque si no No puedo Ok Míralo más centradito Que se vea todo En la pantalla Baja baja Un poquito Eso así Así Espera que cambie Y te aviso Pégale al dos Muy bien Muy bien Toca más rapidito Salieron enemigos Limpia los enemigos Primero Limpia los enemigos Primero Tranquilo Sin pegarle al reloj No le pegues al reloj Porque se nos daña Listo Mira el reloj Espera que cambie No apunte No apunte Ah tienes enemigos Todavía Mátalos Esos voladores Mátalos Eso Por ahí tienes Otro Por ahí tienes Otro Molestando Me avisas Trata de No demorarte mucho Ya Ya Mira Te aviso Espera que cambie Y te aviso Pégale al doce Bien Nos falta una Nos falta una Mata a los voladores Que te salieron Lo más rápido Que tú puedas Y me avisas ¿Listo? Ya listo Mira el reloj Mira el reloj Apenas cambie Te aviso Pégale Al siete Al siete No 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 Lo hicimos Ah Si Si Ya Listo Ya salirán Los jefes Solo matarlos Y listo Vendrá Ok Si Si tienes Super de una No lo pienses No Me mataron También Ay Eso era solo Para un jefe Nos falta Para el otro No mames Hay que hacerlo Rapidísimo No 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 Madre Mira Y nos dejó Por acá Entra 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 Ah Que maldita sea Pensé que eran los dos Ah no Si está el otro jefe Vendrá a matarlo Y ya Allá está Tenemos un minuto y medio Para matar a este man Hay que darle con todo Lo que tengas Lo que tengas Pesada Lo que tengas Granadas Super Lo que sea Si se puede Si se puede Si se puede Se murió Se murió Se murió Se murió Buenísima Vamos a la recompensa Que nos marca Ya Tienes que pararte En tu oeste Y ahí que vamos atrapados Listo Ahora ponle cuidado A lo que va a pasar Yo voy a decidir No duro Me morí Me morí Listo David Aparece T Ya Tú tienes un símbolo Verdad Si Y al otro lado Tienes otro símbolo Espera Si ¿Qué te dice? Ok El símbolo Que está Enfrente Enfrente Mío Es Está acá Pero que te dice Cuando lo miras Prepare Prepare for battle Y la otra Atrás tuyo Atrás tuyo Atrás 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 Mío Choose peace ¿Qué quiere? Paso guerra Rápido Dele cuadro Oh Listo O mató otra vez ¿No? Por ejemplo Si hubiéramos escogido la guerra Nos podíamos matar entre nosotros Las veces que quisiéramos Coge tu recompensa ¿Dónde está? La aquí La capa El poder No está enseguida ciegas Los caprichos De los autoproclamados dioses Excepto Perfecto Muchas gracias Por la paciencia Que me tuviste No Lo hiciste muy bien Antes Pensé que no Porque Pensé que tocaba Hace dos veces Lo del reloj Y dije No Ya se chingo Esto Pero no Es que como te digo Esta es la segunda vez Que yo la hago Ok